La intención justamente es darle un marco formal, el marco institucional que merece todo proceso democrático en la vida de la universidad. Decanos, vicedecanos, vicedecanas recientemente electos que van a asumir recién en el mes de agosto, pero bueno, es justamente darle ese marco de formalidad en recibirlos, en justamente transitar este proceso de la manera que corresponde dentro de la universidad y bueno, dialogar con ellos acerca del devenir y la proyección hacia adelante de la universidad. ¿Y cómo tienen que transcurrir estos meses que son bastante difíciles en la vida universitaria en general? Justamente, o sea, ellos han sido proclamados, sabemos que aún no han asumido por una cuestión de cronograma, de respetar plazos estatutarios y de duración de mandatos, pero claramente son docentes comprometidos con la vida institucional, así que estoy absolutamente convencida de que todo va a transitar con la armonía, el respeto, el diálogo que la universidad y la sociedad merecen. Así que, bueno, sí, son épocas difíciles, tenemos que sumar esfuerzos, sumar miradas, sumar compromisos y creo que de eso se trata. ¿Y cuál es la valoración que realiza de cómo se desarrolló todo el proceso electoral, incluida una segunda vuelta en una de las facultades? Bueno, la valoración es que, bueno, se han cumplido procesos de manera respetuosa, sin inconvenientes, digamos, internos ni externos y bueno, sí, más allá de que una de las unidades académicas tuvo que ir a una segunda vuelta, creo que, bueno, es parte de las posibilidades que se dan en estos procesos, así que, bueno, creo que de nuevo en esta transición es hacerlo de manera armónica, de manera ordenada, de manera respetuosa y estoy confiada que así va a ser. Y también esto de la valoración democrática, la participación de los claustros, de los cuatro claustros del co-gobierno universitario. Justamente, eso es lo que hace a la universidad que siempre esté de pie, ¿no? O sea, los que estamos en un determinado momento somos fugaces en nuestro estar. Lo que queda son los verdaderos procesos que se consolidan de participación, de toma de decisiones, de eso de interactuar y respetar siempre la búsqueda del consenso, respetando, por supuesto, las minorías. Y creo que de eso se trata construir la vida democrática en la vida universitaria.